Y es para que la bailes chiquitita Y esta es la música de mi tierra Mixteca tenía que ser Y con esto saludamos Con mucho cariño Para todos los amigos De Mexicali, Baja California Ahí te va compa Panchito Y con esto nos vamos bailando Hasta en Santa Catarina, Noltepec Tierra colorada Y Lázaro Cárdenas Puro Oaxaca Paisanos Y por supuesto Nos vamos hasta Santa Cruz y Ucucani Para toda mi gente preciosa Música 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 Música